El mundo ha cambiado y trabajamos para que Colombia sea una sola red, gracias a que llevamos conectividad a todas las regiones de Colombia. Porque nosotros seguimos progresando sin parar, sin importar la coyuntura y, sobre todo, generando oportunidades. Porque la conectividad es equidad y desde ya está en marcha el Pacto Digital para que los ciudadanos de las zonas rurales, de las zonas más apartadas, que nunca han tenido Internet, puedan educarse, pero también puedan trabajar y también puedan tener el comercio electrónico. Estamos ejecutando y conectando para que esa red llamada Colombia transporte sueños y que esos sueños se hagan realidad. Queremos un país en donde todos digamos estamos conectados porque conectividad es equidad. Gracias. 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 Gracias.